Edwin Kids, moda para niños y niñas. Todo tipo de ropa para niñas y niños de meses hasta la calle 16. Encuéntranos en calle 20 de noviembre 511, Colonia Centro, en Jarpes, Zacatecas, a unos pasos de la plaza principal. Edwin Kids, moda para niños y niñas. Bueno, buenas tardes, buenas tardes amigos, estamos de nuevo con ustedes. Es un gusto para mí saludarlos cuando son las 7 de la tarde, con 2 minutos, 19 horas, 7 de la tarde, con 2 minutos, tiempo Centro de México, tiempo Centro del Sur de Zacatecas. En nombre del licenciado José Juan Llamas, director de este noticiero, reciban un saludo. En nombre del área administrativa de este noticiero también, de Fernanda Llamas, José Juan Llamas Rentería, que les mando un saludo. Y el área técnica, que está nuestro amigo Fernando Lujano, allá atrás del vidrio, les mando un saludo para todos ustedes. Hoy es viernes 3 de junio y pues bueno, estamos en espera de que nuestro Padre Dios nos mande la lluvia. Mire, el miércoles al salir del noticiero me tocó ver, una vez estaba el cielo nublado, pero se despejó poquito, me tocó ver la luna nueva. Esta luna nueva de junio trae agua, así es que no trae mucha. Se ve poquito que trae agua la luna, entonces hay que ir preparando la tierra para ir sembrando. El día de hoy tenemos noticias, tenemos mucha información. El día de hoy vamos a hablar que la Coca-Cola aumenta el precio de todos sus productos. Si usted ya lo ha visto, pues bueno, usted que es amante de la Coca-Cola, de esas personas que toman una y una, ya subió él este producto. Buscaremos apoyo a la economía de las familias a Pozolés. Esto lo dijo la presidenta Gabriela Arellano. Y también en ese municipio están iniciando con un programa de reforestación. Ya tenemos información del municipio de Jalpa, donde están rehabilitando la calle Iturbide, de esta localidad. Y también información de la región y de Jalpa. Están trabajando bajo protesta los servidores de salud y los hospitales de la región. Y también tenemos información de Tabasco, donde Gilberto Martínez le está apostando al campo. Así es que está en mucha más información. También tenemos información del estado de Zacatecas, donde el gobernador Abim Morrea Ávila decreta universalidad. El programa para personas con discapacidad. Y también Zacatecas por debajo de la media nacional en incidencia delictiva. Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana, fue lo que dijo. Esto y más lo tenemos para usted. Vamos con la entrada del programa y regresamos con la información. ¡Gracias! 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 Coca-Cola o FEMSA como sea! Coca-Cola o FEMSA como sea la principal embotelladora que es Coca-Cola en América Latina! Ha publicado una lista de precios actualizada donde se mira un incremento generalizado en todos sus productos. Desde la presentación de 250 mililitros que es la Coca-Cola tradicional subirá un 8% hasta la de tamaño familiar de 3 litros retornable cuyo precio se va a incrementar en 2%. También aumenta todo lo que maneja la Coca-Cola esta compañía que vienen siendo los jugos del valle, el aguaciel, las bebidas de electrolitos y energizantes como el Power o el Monster y algunas otras no carbonatadas que van a tener un aumento entre el 6% o ya lo tuvieron entre el 6% y el 17%. De acuerdo con la lista que está dando esta compañía los incrementos pues se están dando entre 1 y 2 pesos por presentación. Por ejemplo la de 600 mililitros que viene en desechable no retornable pasará de 15 pesos a 16 pesos mientras que la Coca-Cola familiar de 3 litros no retornable aumenta de 44 a 45 pesos. Le decía hace rato a Fernando como ya, o sea yo no sabía el precio de esta Coca-Cola de 3 litros y le decía 45 pesos pues bueno es lo que están aumentando. También el jugo del valle pasará de 14 a 15 pesos en una presentación de 350 mililitros. Así es también la de Teta-Prac que costaba 8 pesos va a subir a 9 pesos. El topo chico se ajusta con 2 pesos en su presentación de 1.5 litros de PET no retornable y así está, ahí está en pantalla todo el aumento que se ha dado a esta compañía y usted lo puede ver en la página oficial de Pulso Noticias. Le digo usted que yo lo viví hace muchos años, no comía si no tenía mi Coca-Cola y pues gracias a que nos dejó una enfermedad y gracias a pues al paso de los años la dejamos por completo estas bebidas azucaradas. Bueno pasando a otra información le vamos a comentar que buscaremos más apoyos para la economía de las familias aponsolenses. Esto lo dijo la presidenta Gabriela Arellano. Esto como parte del convenio en colaboración con el gobierno municipal en que encabeza la presidenta de la entidad Gabriela Arellano Quesada y la congregación Mariana Trinitaria. Las familias de este municipio se vieron beneficiadas gracias a este convenio donde van a beneficiar hogares en la entrega de tinacos. Esto a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Social que está a cargo de Anabel Alonso. Se hizo entrega de subsidio de 20 tinacos tripacapa de la marca Rotoplas con una capacidad de 1.100 litros en apoyo al equipamiento de viviendas a fin de mejorar y economizar los servicios básicos como es la recolección del agua. Durante el acto protocolario de entrega que encabezó por la propia alcaldesa destacó que con esas entregas se refrenda una vez más el compromiso que desde el inicio de la administración adquirido con los aposolenses. Dijo la presidenta, desde el inicio de mi gobierno hemos trabajado en la implementación de acciones y estrategias que nos permiten seguir generando condiciones que ayuden a disminuir el rezago de las necesidades básicas en todo el municipio. Esto lo dijo la presidenta. Finalmente enfatizó que el gran compromiso que tiene por mejorar la calidad de vida de la ciudad 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 de Aposol. Además de ser parte formadora de este cambio que hoy día busca la transformación de este municipio. Y allí mismo en este municipio de Aposol, aunado a los trabajos de pintura y señalamiento realizado en la Colonia México, los habitantes de dicha localidad se sumaron al arranque de las jornadas de reforestación que encabezadas por la propia alcaldesa Gabriela Arellano. Esto con el principal objetivo de generar entornos y espacios públicos sustentables en beneficio de las y los aposolenses, además de incentivar a la sociedad a conservar los espacios verdes y que además se encuentren en condiciones prósperas y bellas. Con esas acciones la presidenta municipal junto con su equipo de trabajo mandó un mensaje a la ciudadanía sobre la necesidad de impulsar estrategias de reforestación a fin de generar espacios que contribuyan al cuidado del medio ambiente, la reforestación implementando diversos árboles ideales para la zona y con un crecimiento gradual acorde a los cuidados ideales. Y dijo la presidenta, seguiremos de manera constante con esas jornadas de deforestación en diferentes puntos del municipio, esto con la finalidad de motivar y hacer que la sociedad nos apoye cuidando el ambiente, alimentando a la sociedad a mejorar nuestro entorno. Esto lo dijo la presidenta Gabriela Arellano. Bueno, ahora pasando al municipio de Jalpa, Zacatecas, tenemos información de que se está rehabilitando la calle Iturbide. El gobierno municipal, encabezado por el licenciado Noé Guadalupe Esparza Martínez, a través del Sistema Municipal de Agua Potable y en coordinación con la Dirección de Obras Públicas, están llevando a cabo la pavimentación de la calle Iturbide, esto entre la calle Hidalgo y la calle del Río. Fue a través de una solicitud de los vecinos de dicho tramo de la calle Iturbide, en la que le solicitaban de este apoyo, pues desde hace años esta calle permanece o permaneció cerrada al tránsito, por lo que en cuanto a la obra será terminada, será un acceso más que pueda funcionar para minimizar los tiempos de traslado y más cuando haya algún cierre en la zona centro. Cabe mencionar que los trabajos como son parte del Sistema Municipal de Agua Potable y cenamiento de Jalpa, consiste en la rehabilitación y ampliación de la línea principal de agua potable con corte y demolición de cemento para poder llevar a cabo la conexión de tuberías de 60 metros lineales, además de la colocación de una boca de tormenta, esto con la finalidad de dar paso a aguas pluviales. Habrá que resaltar que anteriormente, en el mes de abril, se rehabilitó la línea principal del drenaje, con 80 metros lineales, para continuar con alcantarillado y posteriormente la ampliación de la línea ya mencionada. Bueno, pues ahí estamos viendo cómo está mejorando esta calle Iturbide y qué bueno, porque también cuando llueve, señores, por esta calle baja mucha agua y esta boca de tormenta va a venir a captar toda esta agua de lluvia. Mire, tenemos más información también del municipio de Jalpa y de la región, donde los trabajadores de Servicios de Salud están trabajando bajo protesta. Estamos en pie de lucha, dijo la líder del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud, de la sección 39, la licenciada Norma Castorena, dijo, estamos en contra de la entrega del Hospital de la Mujer de Fresnillo al IMSS. Esto está afectando a muchos trabajadores de los servicios de salud, agregó la dilereza. Por ello, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud de la sección 39, se están manifestando en diversos espacios, como hospitales y oficinas de la jurisdicción. Estamos trabajando, pero lo estamos haciendo bajo protesta, es decir, manifestándonos en contra de esta acción que deja fuera los derechos de muchos trabajadores de la Secretaría de Salud, explicó Castorena. En un recorrido se pudo comprobar cómo trabajadores de los servicios de salud siguen laburando, pero cuentan con pancartas y cartelones, donde reprueban o protestan contra el traspaso del Hospital de la Mujer de Fresnillo al IMSS Bienestar, dijo la licenciada Norma. Esto no es un movimiento político, es un movimiento con justicia laboral. Y expuso la impunidad hacia los héroes de la pandemia. Es una realidad. Hoy somos tratados de una manera que no tiene condiciones y vamos a luchar porque no pierdan esos derechos, quienes ya cuentan con puestos y antigüedades. Finalizó informando que las manifestaciones van a continuar como parte del personal del Hospital Comunitario de Jalpa. También se manifestó en contra de esta acción y expresaron su desacuerdo con el director de los servicios de salud del Estado. Bueno, pues ahí está que estos trabajadores de la salud están en contra. Mire, hay rumores de que posiblemente desaparezca la Secretaría de Salud de Zacatecas y pasen al Insabi, pero bueno, vamos a ver qué más arreglos puede tocar, pueden tener tanto el Secretario de Salud con las dirigentes sindicales y a qué llega esto. Vamos a estar muy al pendiente de esta información. Por lo pronto, había en las redes sociales, algunas personas pensaban que no estaban, o creían que no estaban dando servicio en el Hospital Comunitario. Sí están trabajando, están trabajando enfermeras, doctores normalmente, pero están trabajando bajo protesta. Así es que, si le dicen a usted que no hay servicio, no es cierto, sí están trabajando. Bueno, vámonos con otra información. Esto del municipio de Tabasco, Zacatecas, donde Gilberto Martínez le está apostando al campo. La Administración Municipal de Tabasco, que encabeza a Gilberto Martínez, a través de la Dirección de Desarrollo Rural y Ecología, está haciendo entrega de paquetes de semilla de maíz en diferentes variedades, esto para beneficiar a 53 productores locales. Dicha entrega fue posible gracias a la mezcla de la Secretaría del Campo de Zacatecas, de la Administración Municipal de Tabasco y de la inversión de cada productor. En 187 hectáreas agrícolas del municipio se aplicarán estas semillas como parte de los 53 beneficiarios, con lo cual el alcalde demuestra el respaldo hacia el sector agrícola tabasquense. En su oportunidad, Gilberto Martínez coincidió con la máxima del gobernador zacatecano, David Monreal Ávila, respecto a que el campo es solución y no problema. Y bajo esta primicia, se comprometió a trabajar a favor de las y los productores, y también dijo Gilberto Martínez. En Tabasco, les estamos apostando nuevamente al campo, reactivando la actividad de esta área. Son ustedes los que han hecho que el campo no pare. Y nosotros, de la Administración Municipal, seguiremos apoyando como lo hemos hecho desde el primer día de este gobierno. Esto lo dijo el Ejecutivo Municipal. Enseguida, los secretarios del campo del Estado de Zacatecas dieron a conocer los programas a los que se pueden inscribir las y los productores para retornar el crecimiento agrícola del municipio y la región. El productor Benjamín Polín Raigosa resaltó la importancia de trabajar entre productores y el gobierno, aunque reconoció que la falta de infraestructura, organización entre el gremio y la capacitación técnica es para eficientizar las labores diarias. Antes de finalizar el evento, el alcalde tabasquense, acompañado por los funcionarios públicos del presidio, hizo entrega simbólica de paquetes de semilla a cinco productores de diferentes comunidades. También ahí estuvo en esa ceremonia el subsecretario de campo de Agricultura Estatal, Juan Manuel Martínez García, la subsecretaria de Agronegocios, Jenny Olvera Carmona, así como el representante de la empresa que abasteció con la semilla, Francisco Javier Martínez Noyola. También estuvieron en este acto el director de desarrollo rural y ecología, Adrián Martínez Camacho, la síndico municipal, Julia Hilda Contreras, la titular del órgano de control interno, Ana Rocío Sandoval, director de desarrollo económico, Luis Humberto Medina, así como los regidores, Lorena Murillo Rubalcaba y Felipe Ábalos Romo. Pues bueno, como le decía hace rato al iniciar el programa, vi yo que la luna trae agua, así es que hay que ponernos a sembrar, los que tenemos alguna tierrita por ahí, y qué bueno, qué bueno que Tabasco le está invirtiendo al campo para incentivarlo y que siga produciendo el campo, que en ocasiones, en años pasados les ha ido mal, pero parece que este año sí les va a ir muy bien. Bueno, tenemos una publicación, una publicidad, publicidad para ustedes y regresamos con más información. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, regresamos con ustedes y quiero saludar a la gente que ya está con nosotros, como por ejemplo Juan Valdés. Saludos, Pulso del Sur, muchas gracias Juan. También un saludo para Paola Ortiz, que nos está viendo, Irma Figueroa. Saludos a Gabriela, que es la presidenta de Aposol. Mari dice, todos los presidentes hacen eso, pero la gente no parece gente, todo lo destruyen y dicen que los presidentes no hacen nada. ¡Felicidades, Gabi! Bueno, felicidades para la presenta de Aposol Zacatecas, por estas obras que están haciendo, por esta, esta campaña de reforestación. ojalá y se haga en toda la zona sur, porque mire, a raíz de los incendios forestales que todavía continúan y van a continuar porque estamos todavía en sequía, pues se ha destruido el campo, se ha destruido la sierra, se ha destruido muchas hectáreas y hace falta, hace falta que se siembre, hace falta que se siembren árboles, que se pongan de nuevo árboles para que estos mismos árboles van a generar, es un ciclo, esos árboles van a generar humedad y van a generar lluvia. Si este campo del sur de Zacatecas empezara a hacerse, pues, como el desierto, las lluvias se nos van a alejar por completo, entonces, si tenemos más árboles, si tenemos más vida por parte de la fauna silvestre, pues las lluvias nos van a llegar. Fíjense ahorita en estos días cómo vemos que llueve en la sierra, tanto de la sierra de Morones como en la sierra de Nochitlán. Parece que llega la lluvia aquí al municipio, aquí al pueblo y se va, se va por la sierra donde hay más árboles, donde hay más vegetación. Dicen los que saben que por el, la, ponerle cemento a las calles, se calienta mucho y esto hace que la lluvia se retire. Bueno, son puntos de vista, pero sí debemos de apostarle a la reforestación del campo y que sea todo el sur de Zacatecas. Bueno, pasando a otra información, le vamos a comentar que es un día histórico para Zacatecas. El gobernador David Morreal Ávila decreta universalidad del programa para las personas con discapacidad. Esto lo dijo en un día histórico para Zacatecas, ya que el gobernador anunció la entrega, la estrategia de registro en el marco de la universalidad del programa para personas con discapacidad al que se van a destinar una bolsa que asciende a 600 millones de pesos. Esto en conjunto con el gobierno de México a través de la Secretaría del Bienestar. Al firmar este acuerdo para el inicio del empadronamiento junto a Verónica Díaz Robles, delegada de programas para el desarrollo y representante del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el mandatario estatal dejó en claro que la justicia social se hizo realidad en Zacatecas. Lo acompañó Carlos Alberto Zúñiga Rivera, titular de la Secretaría de Desarrollo Social, Usvaldo Pinedo Barrios de la Secretaría de Salud de Zacatecas y por Gerardo Flores López, coordinador de comunicación social del gobierno de Zacatecas. El jefe del Ejecutivo celebró que ahora a los hermanos con discapacidad podrán gozar de una pensión universal. Explicó que desde su nacimiento y hasta el último día de su vida, todas las personas con discapacidad de Zacatecas tendrán acceso a este apoyo, como muestra de su respaldo y compromiso con los grupos vulnerables. Para ello, pidió a quienes viven en esta situación, así como a familiares y amigos, acudir a los puntos de recepción. Esto para facilitar esta acción, se ha solicitado a agitatarios, autoridades educativas y presidencias municipales dar las facilidades para que las personas con discapacidad puedan acercarse a los 71 puntos que se van a establecer para este fin en todo el territorio estatal, con fechas y horarios por definir. debido a que entre los requisitos se encuentran presentar una constancia de discapacidad, la Secretaría de Salud de Zacatecas va a otorgar las facilidades para que las personas en esta situación puedan obtener el documento. También se le está diciendo que se preparen de manera individual este documento para agilizar los trámites y también pide el gobernador David Monreal a la ciudadanía estar atenta a las fechas y horarios de los registros para evitar aglomeraciones. Si alguna persona por su condición no se puede acudir a los centros de registro puede asistir un familiar, un vecino o un amigo para notificar y posteriormente una brigada va a acudir a su domicilio para realizar el empadronamiento. Verónica Díaz Robles delegada del Programa para el Desarrollo agradeció al gobernador David Monreal Ávila por su ansibilidad y por haber sido el primer mandatario del país en aprobar y poner en marcha la multiplicación de esfuerzos a favor de los hermanos con discapacidad. Aquí está pues bueno ya ahora este apoyo que le va a llegar a esta gente que tiene alguna discapacidad usted que conoce conoce a alguna persona que no se pueda mover hay que ir juntando los documentos hay que informarse más información está en la página de Pulso Noticias los requisitos y cómo se puede hacer bueno pasando a otra información también del Estado Zacatecas le vamos a comentar que dice Ricardo Mejía subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana que Zacatecas está por debajo de la media nacional en incidencia delectiva ello está diciendo que Fresnillo bajó un 31% en los índices de homicidios dolosos durante los últimos seis meses de pasar del 48 al 33 casos en promedio mensual se ha reforzado la seguridad y vigilancia en los municipios como Apulco Loreto Montescovedo Cuauhtémoc Mazapil Tepetongo Villa García Vía Hidalgo Belchoro Campo y Fresnillo Ricardo Mejía Verdeja subsecretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México confirmó que a nivel nacional el Estado de Zacatecas ocupa el lugar número 19 en cuanto a la incidencia delectiva se refiere y que además se encuentra por debajo de la media nacional en esta conferencia de prensa que fue en Fresnillo Mejía Verdeja subrayó que se han arrojado resultados positivos en el Plan Zacatecas 2 implementado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en este año y también dice que a partir de la implementación de este plan en los últimos seis meses sí ha habido una disminución de un 29% de la comisión de homicidios dolosos en el Estado al pasar de un promedio mensual de 159 entre los meses de junio y octubre del 2021 a 113 de noviembre del 2021 a mayo del 2022 esto representa 280 casos menos para el caso de Fresnillo que es uno de los municipios prioritarios a nivel nacional Ricardo Mejía explicó que se tiene registrada una disminución del 31% en homicidios dolosos durante los últimos seis meses al pasar del número 48 a 33 casos en promedio mensual en este caso el presidente municipal David Monreal Ávila Saúl Monreal Ávila de Fresnillo y las instituciones de seguridad y justicia se han sumado esfuerzos para reforzar las acciones en materia de prevención del delito bueno ahí está la información que nos dan de parte de esta Secretaría de Gobierno y bueno usted tiene la última palabra que sí seguimos seguimos el Estado Zacatecas pues en las noticieros a nivel nacional es un hecho pero hay otros otros estados que también están pasando por algo muy similar o más que el Estado Zacatecas bueno es así como hemos llegado al final del noticiero del día de hoy no me resta más que darle las gracias a toda la gente que está con nosotros a toda la gente que se ha comunicado un saludo hasta Chicago un saludo para Anthony J. Ramírez un saludo también para el profe Pascual Soto que nos está viendo muchas gracias un saludo hasta Pabellón de Arteaga por allá a mis primas Angélica a Marcela esperando que ya su mamá esté mucho mejor mire y no se olvide no se olvide tenemos esta promoción para este próximo día 11 de junio donde van a estar los muecas aquí en el en el municipio de de Jalpa bueno por razones de de FACE no podemos ponerle una probadita de los muecas para usted que ya los conoce van a estar el día 11 de junio aquí con nosotros y estamos en una promoción de 150 pesitos por la promoción de preventa y este boleto le va a costar 150 pesos hasta el miércoles próximo 8 de junio así es que si usted ya quiere adquirir su boleto para llevar a su esposa a su pareja a este a este baile del recuerdo que no nos lo vamos a perder dice Lujano que también va a ir va a ir a escuchar a los muecas puede comprarlo puede comunicarse aquí a las oficinas del pulso noticias para la promoción de 150 pesos en preventa bueno no me resta más que darle las gracias por este acompañamiento que tuvieron conmigo esta tarde en nombre del licenciado José Juan Llamas Saldívar si van un saludo que también les agradece el acompañamiento y les mandamos un saludo para todos ustedes es viernes el cuerpo lo sabe y este dice Fernando que hay que cuidarse porque este está difícil la situación de que pueda andar usted disfrutando dando la vuelta en un vehículo y tomando y pueda sufrir algún accidente mire hay una información leyendo los los diarios de la República Mexicana esto ya lo habíamos leído hace hace tiempo pero hay un artículo que dice que tenga cuidado porque hay unas marcas de leche hablando ahorita de la otra compañía de refresquera según la Profeco hay unas compañías de leche que están que detectan irregularidades en sus marcas no le voy a dar marcas ni ni nada sino que busca la información la vamos a tener en pulso a lo mejor donde el Profeco dice que una marca no está dando lo que dice que es leche tenga mucho cuidado lea bien este artículo para su entera información porque a lo mejor le dicen que es leche fresca y no también información de otros medios donde hay una nota que intentan de secuestro o acoso a mujeres esto en Guadalajara por ahí por las calles de Guadalajara tengan mucho cuidado y este bueno hay mucha más información la vamos a compartir con ustedes por lo pronto pues voy a invitarlos a que se sigan cuidando sigan cuidando mucho mire también había una información que había casos casos de más de empezar a subir los casos de COVID en la República Mexicana hay que mantenernos muy alerta hay que seguir usando el cubrebocas yo salgo a la calle y pues ya veo la gente muy relajada sin cubrebocas sin las medidas mínimas de seguridad hay que hacerlo hay que hacerlo antes de evitar que que esta pandemia vuelva a subirse por mi parte es todo en nombre de Fernando Lujano que les mando un saludo yo me despido a desearles que pasen un excelente fin de semana cuídense mucho y si Dios quiere nos vemos la próxima semana gracias y hasta la próxima Edwin Kids moda para niños y niñas todo tipo de ropa para niñas y niños de meses hasta la talla 16 encuentranos en calle 20 de noviembre 511 colonia centro en Jarpes, Zacatecas a unos pasos de la plaza principal Edwin Kids moda para niños y niñas y niñas y niñas de la plaza principal y niñas de la plaza principal Gracias.